Siente tranquilo y puede pensar en cómo culminar su venganza. Le beso y se estremece. Como si fuera la primera vez que lo hago. Huye. Evita el diálogo. Sigo sin entenderlo. Yo tampoco. Por eso busco respuestas. A mí también me lo hicieron. A veces parece que no. Supéralo ya, por favor. Ya. Tienen miedo. Carmen, mírame. ¡Mira mi cara, joder! Solo quiero venganza. Seoane. Otra vez. Cuando me hicieron esta mierda, dijeron ese nombre dos o tres veces. No estás seguro. Lo suficiente. Puede ser cualquier cosa. El nombre de uno de ellos. La vez del callejón escuché perfectamente. Esto es un adelanto de Seoane. Estás persiguiendo a un fantasma. ¿Eso crees? Entonces, ¿qué coño haces aquí? Aparte de follar. Conocí, si te olvides. Comenzado el de nosotros. Verdad. Verdad. Si te olvides. Verdad. Red. Gracias.